Nosotros veníamos por el Argentina Trabaja y el señor, el arquitecto Gómez, sí nos dio la posibilidad, nos abrió para que podíamos entrar, hiciéramos entrar gente. Nos abrió un pequeño cubo para que podíamos hacer entrar gente en el Argentina Trabaja. Esa era en cuestión la manifestación de nosotros. ¿Cuántas personas están pidiendo ustedes que ingresen al programa? Nosotros teníamos aproximadamente 60 personas. Nos dijo que era mucho menos por la malitud de la gente que ya se había notado, que eran más de 4.000 personas. Y qué bueno que había venido la gente de Buenos Aires en la entrevista. Entonces ellos ya no tenían la facilidad para abrirnos más cupos de lo que la gente de Nación vino a hacer. ¿Y por qué tipo de cooperativas estarían ingresando las personas que les han confirmado? Más que todo nos dijo que eran cooperativas y que esas cooperativas iban a tener gente como capataz, porque mayormente iban a ser cooperativas de trabajo de obras. O sea, ya sea para... ¿Qué programa baja la provincia? ¿Y desde cuándo le dijeron o no? Y en este momento dice que lleva un proceso, o sea, de cruzar los datos con el AFI, ANSEI, y el IPB creo que me dijo de la vivienda. Y bueno, de acá tres meses. Y más o menos de acá tres meses. Porque primero tienen que hacer las capacitaciones y todo lo demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!